Soy infante de que nací hasta que me muere. Juventud para toda la vida. Vive con pasión. Nunca paro de soñar. Duermo poco, pero sueño mucho. Rompe tus propios límites. El esfuerzo vale la pena, sinceramente. Disfruta. Y si ser feliz es ser diferente, pues que así sea. Descubre y crea cada día. La juventud está en ti. Seguir tu corazón y todo viene solo. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Los jóvenes no son locos.